¿Deseas adquirir conocimientos especializados en legislación minera? La Universidad Continental tiene el programa perfecto para ti. Hola, soy Luis Paolo Mendio la Soberón, director legal de Clima Consulting y especialista en minería, gestión corporativa y medio ambiente. Te presento el programa de especialización de Derecho Minero de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental, el cual te permitirá conocer las principales formas societarias y tipos de concesiones en el Perú, estudiar los principales permisos, licencias y autorizaciones necesarios para cada etapa de la actividad minera, analizar la problemática de la minería informal e ilegal en el país, gestionar adecuadamente los procedimientos administrativos sancionadores de entidades como el OEFA, Ocinermin y Zunafir. Todo ello con un enfoque integral que abarca desde la pequeña minería y minería artesanal hasta la gran minería en las etapas de exploración, explotación y beneficio. Ello de mano de una plana docente de profesionales de amplio nivel con mucha experiencia en casuística real. Inscríbete ahora y promueve el desarrollo de las actividades mineras.